Y luego el tema de los derechos de imagen no es ninguna tontería, porque esto crea, no voy a decir un precedente, porque Mbappé es una empresa andante y eso no es otro futbolista. Bellingham, por ejemplo, cuando ha llegado al Madrid no tenía tantos contratos privados como tiene Mbappé de marcas y de gente que le representa. Pero es un tema importante, que el Madrid al final consiga el 40 o el 20 no es lo mismo. Y no hay día para la presentación, porque ni siquiera hay día para el anuncio. Hay un, no voy a decir un miedo en el ambiente, tanto en Madrid como en París, de que se puedan cruzar los dos. El Madrid y el PSG en la Champions, eso haría muy incómodo. Y luego Mbappé siempre ha dicho públicamente, y el deporte francés también, que va a jugar los Juegos Olímpicos o quiere jugarlos. Y eso, con una Eurocopa hasta el 15 de julio y unos Juegos que empiezan la semana siguiente, haría complicado, ¿no?, tener a Mbappé un día concreto que quisiéramos cerrar ya en el mes de febrero. Porque los Juegos Olímpicos se disputan del 24 de julio al 9 de agosto. Y Mbappé ya ha dicho que quiere jugarlos. Sí, sí. Y el Comité Olímpico francés también lo ha dicho. Creo que Enri está metido en la selección olímpica y también ha comentado en algún momento, según leen el Parisien, que quería contar con Mbappé. ¿La gira sin Mbappé? Pero es que eso suele pasar muchas veces cuando hay Eurocopa. Es que si Mbappé llega a la final de la Eurocopa, que con Francia puede pasar, ya no llegaría a la gira. Porque tendría que tener, aunque no tuviera Juegos Olímpicos, hemos ido, hemos viajado a alguna del Barça, hemos ido a giras del Madrid en año de Mundial Eurocopa, sin Cristiano, sin jugadores que llegaban lejos en los torneos. Sí que es para el Madrid un problema. El Madrid, si pudiera llevarse Mbappé a Estados Unidos, ganaría más pasta de la que gana. ¿Y el número que va a llevar? ¿Se sabe más o menos si va a ser el 10? Se va a runta el 10. El 10. Se va a runta el 10. Se va a runta el 10, que va a salir Modric. De hecho, estamos ya en los últimos homenajes a Luka Modric. El otro día le ovacionó Vallecas y yo creo que le queda algún aplauso más en el fútbol español de aquí al mes de junio. Y esto es importante porque el Madrid se va a ahorrar una ficha muy alta, la de Modric, que también viene bien para los 58 millones iniciales que hablábamos con Ovalle. Y yo sigo insistiendo, lo dije ayer contigo en la radio, que el Madrid va a hacer una venta. Que el Madrid va a hacer una venta de los de 80 millones. No sé si va a ser Rodrigo, no creo que sea Valverde, no sé ponerte el nombre, pero yo no me creo que el Madrid ficha a Mbappé por esta pasta y se quede con los mismos. ¿Ves más Rodrigo que Vinicius? Veo más Rodrigo que Vinicius. También creo que Mbappé y Vinicius van a chocar en algún momento porque el carácter de uno lo conocemos, Vinicius, y el del otro lo imaginamos, Mbappé. Y yo creo que van a chocar en algún momento, pero sí, yo creo que tiene más opciones de salir Rodrigo que Vinicius porque el Madrid sabe que ahora mismo sus dos mejores jugadores son Vinicius y Bellingham. Con todo el respeto para Kroos, pero el Madrid en los últimos años ha vivido mucho de la inspiración de Vinicius y este año del talento de Bellingham. Y no veo fuera a Vinicius Junior, al menos en el primer año.